¡Felicidades organización Los Chales! ¡Todos los chingones de carrera! ¡Toda la banda de la Colonia Caracoles! ¡La señora Dobby Santipan! ¡Ya presente! ¡Ya llegó el Mickey Andy Cristian! ¡Casi ni lo más! ¡Todos mis aijados de la Caracoles! ¡Todos los plasmastis! ¡Venla y abran ruedas! ¡Venla y abran ruedas! ¡Que ya va a empezar el cumbio! ¡Que suene la caña en mi yo! ¡Venga bonito! ¡Mi canal El Oncito! ¡Mi canal Churrito González! ¡Y algo Don Pinocho! ¡Ahí está toda la banda de la 20 de noviembre! ¡Toda la banda del CETIS 30! ¡Puro Martín Sancera! ¡Y algo El Pepino! ¡Toda la banda de la 20 de noviembre! ¡Vario C.P. ¡Tío Chucky! ¡Tío Nico Oriente! ¡Todos los tanzanios! ¡Que suene la caña en mi yo! ¡Fuérdale bonito! ¡Cómo dice! ¡Que suene la caña en mi yo! ¡Tú mis aijados de la Caracoles! ¡Y que venga un trago! ¡Ven que se zabó pa' el finpón! ¡Ese gemelo! ¡Ese pedril! ¡Toda la banda de la Viena Colonia Caracoles! ¡Sonido Vázquez! ¡Sebastián Vázquez! ¡Sonido Viento Negro! ¡DJ Mari! ¡Échale bonito Proyección Estrella! ¡Ya llegó El Chuponcito! ¡Bonito Guilo! ¡Toda la banda de Inurgencia Fuma 2! ¡Ese Gori Maradona! ¡El Juan Lomartista Alcera! ¡Disco Ray! ¡Vario Coco! ¡Ya nos eche humo! ¡Oye que bonito es! ¡Sale la cumbia! ¡Ahí está parado Don Pillo! ¡Abelito Reyes! ¡Oye y siempre! ¡Con la Padrina Estrella Manía! ¡Sótele bonito! ¡Sótele bonito! ¡Sótele bonito! ¡Toda la banda de Berrios Unidos! ¡Fuero Martín Salsera! ¡Este tema para... ¡Eri Caso! ¡Angie desde Pito! ¡Todos sus rinconcitos de la salsa! ¡Angie desde Pito! ¡Para Freddy Nájera! ¡Se compara en sensación Kingor! ¡Pues los amperos anti zapatos Lucas! ¡Chules Acordión! ¡Todos los staff! ¡Los amemos más a huevos que de ganas! ¡Sépe con la Padrina Estrella Manía de Corazón! ¡Salud para la Bandilla Rumbera! ¡Wapper Mónica y el Conejo! ¡El Cabello y el Jacket! ¡De Culhuacán! ¡Ojos Bonitos Eva Caballero! ¡Chules Césarón! ¡Discos Benji y Tepito! ¡Discos Benji y Tepito! ¡Cómo suena bonito y dice! ¡Con tu máscara sonriendo! ¡Ese saludo para Berenice de la Cruz! ¡Qué bonita rueda! ¡Y alegrarnos el ambiente! ¡El saludo para... ¡Miria y el carnalito César! ¡Puro procesador! ¡Divide y César con procesador! ¡Ego la banda de la colonia La Presa! ¡Esa de Arnita! ¡Todos los mal portados! ¡Angie de Tepito! ¡Angie de Tepito! ¡Qué bonita rueda! ¡Para Norma, So stranger...! ¡Para Norma, Sotihuana! ¡Discos Benji y Tepito! ¿Cómo dice? ¡Báilate, baila, baila! ¡Toda la banda de la pensila y desgollado! ¡Báilate, baila, baila! ¡El amigo Ángel de Los Tales! Ya le damos un saludo Ángel Acuérdate que me las des Choles de Sabor Y ahí con la banda de Ejército de Oriente O la banda de la Panamericana Jaloreto Tóxico Isla Huaca Sábado 24 de Febrero Vigo en Cristalito Rey Ese ya pasó Llegan los del Valle de Gómez Todos los Tanzanios Pepino Borrermita Zaragoza Tio Chucky Mayo de la CP Su último acordeón Osvalito Bles Mariana y la Silvana Acto de presencia en la Martín Salsera El señor de su club de baile Ahí sale Ulises El Mujeriego 3.000 Federico Junior Con Magia Caribeña Señoras y señores Continuamos adelante Música Sabor Ciudades de la Martín Salsera Federico Junior Con Magia Caribeña Que buenísima onda Jóvenes Día Lunes Están viendo bastante público Del ambiente de los sonidos en México Mi compadre Julio Estelio Antillano Toda la banda de los chales Bienvenidos ya no sé De la banda que va llegando Este bonito programa Como siempre La música desde Ciudadanesa Proyección Estrella Hermanos González Discos Benjen de Tepito Para que usted nos siga Ya en el YouTube Discos Benjen de Tepito Este tema para mi carnal Simeon Loco Mirán amigo El Simeon Loco Que nos está viendo en vivo Le damos un saludo Con todo cariño A la familia Linares Vámonos con música Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar bonito Jóvenes Algo de la música bonita Para que usted lo baile Se llama la rueda bonito Sabra sabroso A bailar nos dice Parcé Mira que se llamó la rueda bonito Y dice La banda de casitas Constitución Juanito el Sabio Que se llama la rueda bonito Y dice Diego mi canal el socio Y la chica latín Mi canal churrito Mi cobarde Teresita Es igualito y viene Hasta la colonia de la presa Siempre proyecta la estrella Siempre sonido pancho Hermanos González Y dice Se echa Un baile que está de moda Como dice Pinocho Ahí va Ahora que bonito es Juanlo Martín Salcera Ori Maradona Es el socio chica latín Bienvenidos Buenas noches Producción Dio Pérez Tiene muy buen compadre Ahí va Mi compadre el Chore Mi compadre Henry Toda la banda panchera Llego el barrio de casitas Fuerza Mots Gato Piña y el Cómboro Toda la banda del Bacho 2 La Insurgencia Zona Centro Suétenle bonito eso Ese piano Llego mi gran amigo Heriberto El rey de la música peruana Heriberto Bienvenido Heriberto Ese piano Que bonito Ahora el piano Y la música Mi canal El Pilo Hermita Zaragoza Donde se fuma de esa cosa Bonita y apestosa Hermita Zaragoza Ya llegó Dormar Mupe Y Cristian Producción Es la perica Échale bonito Producción Echale los tambores Los cueros Ya se callan las caseras De mis compadres Hayas Rópele bonito Ahora Sonido Viento Negro Sonido Viento Negro Sonido Vázquez Más perpónica De Coneco y el caballo Ya que tengo un guacán Ojos bonitos Eva Caballero Sonido Vázquez Más Sonido Viento Negro Échale bonito Producción Estrella La música La música Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Échale bonito Dice 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 El auténtico original Producción Estrella Proyecto Juárez Ahí va Mi canal El Chano El Chano Qué bonito Válen la bandita Celera Julio Sánchez Y Yaque Los Chales Es serio Antillano Rópele bonito Los cueros Ahí va Échale bonito A Benito Reyes Que suenen los cueros A Benito Reyes El socio En la chica lápiz El Carlos El Emi y el Pua Acto de presencia En Amartín Salcera Ahora venga El bonito Piano 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 Mi canal Sensacional Kingo Freddy Nájera Toluca Que bonito Grámanlo bonito Discos Benji De Pito Angie De Pito Que bonito Piano Cori Cori Madadona Escualo Martín Carrera Ya llegó Pati Norma Ese rompo Titania Setis 30 El Cachorro Rópele bonito Vamos dice Ese es lo bonito El ingeniero Benito Reyes Gio Bancho El Canchero Toda la banda UDG La Rueda Pino Don Gachito Ediberto Es el socio Y las chicas más bonitas Las chicas lápiz Mi compadre Mister Luna Allá Venga bonito Y dice Albo Cosita linda Ven a gozar Y la banda Pito Trocachito Le va bonito Y dice Últimos cueros Y dice Los cueros Échale silbano Échale un gol El güerebe Los agüevo Y más agüevo Niscos Benji Tepito Grábelo bonito Ahí está Juanito Ya nos ha abierto Juanito Es con Benji Tepito Ya le enviamos un saludo A mirar amigo Lano Soto La padinomanía Sensación Es de Julio Santibán Ahí no más Último cachito Último cachito Para la rueda Último cachito Es de la música Y el estilo Ciudad de Sal El auténtico Y original Proyección Estrella Hermanos González En la masa insalcera Échale bonito Sonido Sonido llanto Peruano El amigo Ángel Hernández Puro San Juanito De Aragón Último piano Último piano Maestro Este es el último Concierto De los 21 dedos Del amigo Sayas Hola familia Miranda Diego MB Lili La comadre Último concierto Del piano Último cachito Del piano Cómo se toca El piano Maestro Cómo se toca El piano Maestro El bajo Y los chales Ya presenta El bajo Y los chales Puro chales Toda la mesa directiva De los chales Yo hago el pocholo Desde la guerrero Ese pocholo Cosita linda Ven a gozar Ese bajo Y el chantillán Todos los chales Puro Martín Salsera El bajo El bajo De los chales Un chale Y el chantillán La Escalada El bajo Y el chocolate Y el De los chállates Y el De los chállates Y el Duamel a Y el Un chállate Impren redistribuir Coalition Eco Bueno mis amigos, queremos enviar un saludo a mi carnal Grillo y a mi carnal César de la Colonia Santa Julia haciendo acto de presencia Martín Sancera y jóvenes contentos de estar viendo a toda la gente bailar, disfrutar la música de la auténtica y original Proyección Estrella dándole la bienvenida a la banda de Tepito tenemos ahora para el sonido Vázquez de la Asunción y la banda de Izacalco, el rey de los siete barrios haciendo acto de presencia Martín Sancera todos los clubes de baile, quizás vos cita, muy buenas noches y ahora vamos a darle un cambio, ya bailamos cumbia, ya bailamos matanceras vamos a dedicar ese tema para la gente de Sancera de aquí de la Martín Sancera una salsita bonita, una salsa sabrosa para que usted lo baile, los disfrute de la salsa romántica para usted que se haga la rueda bonita, salsa bonita para los salseros de Hueso Colorado suéntele bonito Proyección Estrella toda la banda del barrio Santa María y Vallejo dice Disco Benji ahí va ahora venga bonito y dice toda la banda de Bolivar Colonia Caracoles que más me da, que más me da si tú llegaste o si te vas toda la banda de San Juan amén toda la empresa guerrera solidera no hay nada serio en realidad internacional enano y el famoso mafia así es tu amor ahora de medio tiempo y aunque te extrañe de momento algunas noches Lali to Mendoza, San Pancho, la raza con la voz de huevo toda la vida Proyección Estrella desde Toby de la Carmen Central hasta Coyoacán y no toque la multitud como dice dudas al pasar ahí va ahora venga bonito Julio Santista baile lo bonito viene de mostrar que tú eres mía nada más solo de un día medio tiempo dice y aunque yo vuelva a extrañarte en cada noche es Santa Palacés no te digo una palabra porque sé que tienes dueño que saquero Chica Latins toda la banda Tancetis 30 ellos son pancheros de corazón Proyección Estrella solo una cosa te diré que Ricardo y Genaro ambos de la noche ese amor de medio tiempo dice cuando a mi puerta llamas tú como que en mí prende una luz baile lo bonito Martín Sanchera ahí va dice ahora venga ese sabor saltea música salsa solo es tu amor amor a medio tiempo toda la banda en la columna caracoles y aunque te extrañe algunas noches no me queda otro remedio que 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 pasión en otro amor que me provoque porque siempre no te tengo solo es tu amor amor a medio tiempo yo soy feliz de parta y lover ahora venga bonito aunque tú me quieras tampoco que tú me adores pero dedícame de tu tiempo al placer de tener las dos échele bonito y dices todo es tu amor no quiero que llores recuerda que siempre seré dedícame de ese tema proyección estrella para Esmeralda acercate ven México dice vete universo ahí va échale vete universo ya está bailando ya está bailando chuponcito ándale chuponcito 12 casasas aigoni de los chales aigoni de los chales ahí va solo es tu amor amor a mí ese chivigón Este es el saludo para el Chivigón. Este es el Palabra de la Lleyes de Reforma. Suave. Suave. Échale bonito, Proyección Estrella. ¡Satea bonito! Y yo no quiero que tú me... Suelido Pancho, mi ser luna. Con los chales. Pero dedícame de tu tiempo al placer de tener las horas... Toma el frijol. De la Lompartini, ya presente. Bienvenido, buenas noches. Y cuando se acabe la aventura y le cuido, no quiero que llores. Recuerda que... ¡Satea bonito, dice! Tu parte es lover. Solo es tu amor. Amor a medio tiempo. Estéreo Antillano Julio Saldívar. El amigo MD. Todos los chales. Suave. Hice un mito de homenaje. A Bobby Valentín. Ahora qué bonito es. Y Dani está. Angie de Tepito. Angie de Tepito. Vete, universo. Hoy. Sonido y llanto peruano. Ángel en cabezas. Desde el pequeño Puerto Rico. Vario de las Malvinas. Para el Emmerich, el Chayani y el abuelo. DJ Joe. Otro cachito para el que estaba en la rueda bonito. Eso es tu amor. Amor a medio tiempo. Suave. Soy feliz. Departa y no dormir. Y aunque te extrañe algunas noches. No me queda otro remedio. Ahí va. Que desahogar esta pasión. En otro amor que me provoque. Porque siempre no te tengo. Suave. Eso es tu amor. Amor a medio tiempo. Esos sitios bits. Soy feliz. Departa y no dormir. Echale Pinocho, como dice. Que tú me quieras. Tampoco que tú me adores. Ya sea bonito, ¿eh? Déjame de tu tiempo. Aquí se despiste. Y su pareja le va a trocar chido, ¿eh? Las horas mejores. Solo es tu amor. Amor a medio tiempo. Como siempre iniciando. De abajo hacia arriba con la buena música. Y cuando se acabe. Martín Salceda. La aventura y lejos irón. No quiero que llores. Recuerda que siempre seré. Ese pocholo de la Guerrero. Tu parte y no dormir. Ahí va. Ahí va. Todo es tu amor. Amor a medio tiempo. Yo soy feliz. Departa y no dormir. Toda la banda de Cautepea, Barrio Bajo. Allá nos vemos 13 de diciembre. Cautepea, Barrio Bajo. Proyección estrella. Felicen. Para el Doni y el Coyi. Ahí va. Ahí va. Para el Gilo de la Guerrero. Haciendo acto de presencia la Gilo de la Guerrero. Venga, sobe, sobe, sobe. Ahí va. Ahí va. Ese es el tema de salsa para el amigo Cheto. Si no te piquen y el Coyi. Coyi, 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 Coyi. Quisiera detener el tiempo para entregar. Toda la banda de la Ramos Villar. Y un recorrer con. Bienvenidos. Buenas noches. Todito tu cuerpo. Solo es tu amor. Amor a medio tiempo. Amor, amor a... Suave, suave, suave. Departa y no dormir. Solo es comparte. Esta noche es mi ilusión. No te olvidarás de mí. Sentiré ese calor. Todos los inhumables. Atacados de Santa Rosa, Sochac. El famoso Cejas. Ya presente. Echale el suave. Sentimiento a salsa para usted. Martín Sancera. Sentimiento a salsa para usted. Sentimiento a salsa para usted. Pepino de la Hermita, Zaragoza. Mario de la C.P. Jochuki. Todos los tanzanios. Todos los de la Vaya Gómez. Y su humilde homenaje. Mi copa del socio. Chica Latins. Mi Danita. Venga. Acábe la Bonito. Sonido Vázquez. Sebastián Vázquez. Sonido Viento Negro. DJ Marín. Con el sello de Proyección Estrella. Acábe la Suave. Así se baila Bonito en la Martín Carrera. Los minutos... ¡Dia Lunes! Quisiera tener el tiempo para entregarte mi amor, mi pasión, recorrer con furor. Todito tu cuerpo. Solo es tu amor. Es abuelo de los chales. Amor, 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 amor. Soy feliz de parte. Mi canal es abuelo de los chales. Esta noche es mi ilusión. No te olvidarás de mí. Sentir ese calor intenso. Acábe la Bonito. Acábe la Bonito. Darte mi último aliento. Todos los trapazes y colonias caracoles. Amor a ver. Dice. Sí. Sí. Soy feliz de parte. Echale Bonito, 20 Universo. Báilalo, Báilalo. Dos balcadas. Triscila, el sololo. La banda de San Juanico. Wapper, Mónica. Ojos bonitos, el conejo y el caballo. Y acá de Cuyhuacán. Una pandilla rumbera. Tu eres tu amor, amor a medio tiempo. Yo soy feliz de parte. You're a part-time lover, I'm going to be. So let me tell you, honey, baby. Tu eres tu amor, amor a medio tiempo. Yo soy feliz de parte. Tu eres tu amor, amor a medio tiempo. Bienvenidos, buenas noches. Tu eres tu amor, amor a medio tiempo. Acábe la Bonito. El Cache, el Pajar y el Cookie El Cotón Todos los Chales Acábenla bonito Gua, la salsa del México, jóvenes Para bailar Y disfrutar en esta bonita noche especial para ustedes Bueno mis amigos, estamos contentos que la gente esté bailando Que disfrutamos nuestro gran turno musical Por parte de Proyección Estrella Oyen a Martín Sancera, sonando bastantes amigos A mi carnal Eriberto Toda la familia disfrutada de la música peruana Es un placer que nos acompañe en esta bonita noche Vámonos con música, vamos a seguir bailando Porque tenemos dos temas más Y viene la participación de Miran amigo Mr. Luna Con la música y su sabor Vamos a bailar bonito joven Y a escucharse la guacharaca Y a escucharse lo bonito para Víctor En Saltegui está presente Suéltale bonito Suéltale bonito Suéltale bonito Suéltale guacharaca Diego MD Báilenlo bonito Suéltale suave Vamos a bailar Martín Sancera Y dice Cumbia Venga la cumbia Suéltale bonito Suéltale sabor Agárrense pareja Ahora suéltale sabor Suéltale sabor Suéltale sabor Todos los sintomales y deshacados de Santa Rosa son chan El famoso ceja Siempre con la quebra Sonidera internacional Sonidera internacional El enano El famoso mafía desde Puebla Haciendo acto de presencia La Martín Sancera Ahora que bonito Dice Venga la cumbia Venga la cumbia ¿Venga la cumbia ¿Venga la cumbia? Porque son misaicados ¿Venga la cumbia? Te quiero Petronita y nos vamos a casa ¿Venga la cumbia? Te quiero Petronita y nos vamos a casa ¿Y si va tu papá? También va su mamá También va su mamá También va su papá Esas son las que bailaba el escualo Cuando se iba de pinta Zona poniente Zona caliente Oso y el tán serían presentes Ahí está para el Villordo El Manu y el Cacho Primo de la Cruz Ahora vamos a el Chetis 30 Ahora que bonito Díganle a tu papá Yo le digo a su mamá Díganle a tu mamá Yo le digo a su papá Díganle a tu papá Yo le digo a su mamá Díganle a tu mamá Yo le digo a su papá Y compadre Genaro Amos de la noche Por un San Juanico Ya presente Y ahí con el infiel del Toño El Toño de la Martín Carrera Y si va su papá Todos los plantas y Y si va su mamá Díganle a tu papá ¡Váldele bonito, dice! Mándales el saludo para Belén Y el Calaco desde Tijuana Toda la banda de Los Cabos San Lucas Este es San Hugo Perrón El Chirgo y el Maracota Ya llegó la banda de San Felipe de Jesús Ya llegó Insurgencia Fuma 2 Dos producciones La Perica Dos especiales para el gemelo Ese ping-pong y el Pedrín Banda del Boulevard El 7 y 6 de la Colonia Caracoles Ya llegó el Chiquitín Y todos los enfermos de las doctores Haciendo acto de presencia Oyen a Martín Salsera Échale bonito, dice Échale bonito, qué bonita rueda, ve este universo Échale bonito, ve este universo ¡Movia! Y compadre, falla Díganle a su papá Yo le digo a su mamá Díganle a su mamá Yo le digo a su mamá Díganle a su mamá Toda la familia Beltrán Misayu Quidalgo Ese es Fernandilla y el Juanito Alimaña Dani Boy Julio Saldiva, sonido de Sergio Antillano Todos los chales El socio Chica en la tip El socio y la chica en la tip Yo le digo a su mamá Díganle a su mamá Díganle a su papá Yo le digo a su mamá Díganle a su mamá Yo le digo a su papá Que te quiero Petronita y nos vamos a casar Que te quiero Petronita y nos vamos a casar Y si va tu papá También va su mamá Y si va tu mamá También va su papá Ahora qué bonito, ¿eh? También va su mamá Y si va su mamá También va su papá Venga bonito, cumbia Carnaval en Gustavo Madero 23 de marzo La típica La Chucky Piste Quintano 24 de marzo Supertengue y Berranco 25 Tomorabi y Cribanes 26 sonidos rontos Todos invitados Díganle a su papá Díganle a su papá Díganle a su mamá Yo le digo a su papá Es que voy a hacer su lleno y que feliz van a pasar Es que voy a hacer su lleno y que feliz van a pasar Venga la cumbia Venga bonito También va su mamá También va su papá Ahora qué sabores También va su mamá También va su papá También va su papá Es que voy a hacer su mamá Gumbi Plastián ¿Ole nó no va su papá ¿Vale al dat 01? ¡Ese es...! Все es lo más rico que mi bebé Ahora qué bonito es Vámonos algo de la música bonita en esta noche tan especial hoy queremos a mi carnal Heriberto que se descolgó a la Martín Sancera el rey de la música peruana está presentes para el hilo de la Guerrero y la banda del Bacho 2 Discos 20 y Tepito un placer que esté con nosotros Vámonos después la melodía viene en la participación de Miran Amigo Mr. Luna en esta bonita ocasión Vamos a velar jóvenes algo de la música que hemos seleccionado por la gente de la Martín Sancera algo de las huarachitas bonitas de la música sabrosa suéntele bonito proyección el sonido que se llama La Rueda con el sabor de la huaracha Sonido Orto Colonia Martín Carrera Guaracha Palamartín Sancera Dice Para vivir en Venezuela y Guaracha Ahí viene Mr. Luna Tener mucha plata Tener muchas novias y mucha salud pa' gozar Ahora suélteles amor Tener muchas novias y mucha salud pa' gozar Dice 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 Como dice Hay que buscar esas cositas Para poder guaranchar Tres cositas nada más Tres cositas nada más Ese es Pocholo de la Guerrero Ese es Pocholo de la Guerrero Tres cositas nada más Tres cositas nada más Tres cositas nada más Tres cositas nada más Ven que es el concierto del piano Piano, piano Ahí va Tú siempre para El amigo Zurdo López Siempre con el atento y el final Proyección estrella Es el concierto del piano Dice suave Guaracha En Amartista Cera Échale a Ediverto Échale a Ediverto Ahora que sabe Diego M.B. Diego M.B. Para gozar, para bailar Tres cositas y nada más Tres cositas 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 nada más Escuano Martín Carrera, Disco Ray, Mario Coco, Ensayas, Decaión, por Equipo de Choque, qué bonito, ¿eh? ¿Cómo dice Suave? Sacaba el piano, sacaba el piano de la baracha, último cachito pa' la rueda, ahí les voy, último cachito, último cachito pa' la rueda, ándale, verte, universo, para gozar, para bailar, tres cositas y nada, último cachito, le dijeron a la mar, tres cositas y nada, Dalarito, Mendoza, San Pancho, La Raza, de buscar esta cosita, para poder, ¿cómo dice? Dicé, fija, 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 la rueda, un dinero, el amor, Señoras y señores, la música bonita, la música con el sello de casa, la música con el sello de casa, oye, chan estrella, Ese piano Suave, suave Para mi compadre Freddy Láquera Discomovi Kingo, sensacional Kingo San Pedro Tati Zapato Lucas Se acaba la guaracha Último piano con el 6 Último piano para el 6 Ahora Como bailan cebollas pero no cobran Disen Échan los cito bits Disen Ahí viene Mr. Luna Ahí viene Mr. Luna Chiles de Chavo dice Guaracha Grámanlo bonitos discos Bellis de Pito Vamos dice Barrio de la Gloria Monquepec Sonido cóndor 13 de diciembre Para gozar, para bailar, para cumbachar Mi compadre Meri Todos los chales Amiglia Santiva, misión cumplida Amigos míos De las guarachas bonitas para bailar Y disfrutar en este programa sabroso D Todos los chales Amigos míos Gracias por ver el video.